al compañero y amigo Víctor Villanueva. Bueno, gracias hermano, gracias, gracias. Iniciando la semana, hay distintas informaciones, noticias que se acumulan en el orden local e internacional, pero en consonancia al comentario de mi compañera Danira, el presidente Fernández el día de ayer en su presta de asuntos de asumir la candidatura presidencial por el partido Viz, que preside el amigo y compañero de todo en este espacio, Peña Guava, señaló que esos señores que están yendo a juramentar a Luis Abinader, no son más que están conformando una alianza oportunista, porque se mantuvieron cabildeando en la alianza opositora, y de un momento a otro con anuncios de decretos desde el mes de febrero de este año, están como la fiel Penélope, todo eso que están juramentando a Luis Abinader, esperando que le llegue la nueva buena, y desde ahí ustedes ven el acto de desesperación del propio general Sorrío Osuna, que en el momento más solemne, porque una cosa en su discurso, pero en el momento más solemne de su intervención, que eso no era para poner al mandatario en eso, yo no sé qué pasó ahí, pero cuando le pusieron él voceando como la musiquita del Chapulín Colorado, ahí parecieron los dos como dos chapulines, porque al final y al cabo el Estado, usted no va para una panacea, aunque le están resolviendo a todos los presidentes de su partido, el bloque oportunista, mensualmente ahí, a cada uno, a las dirigencias de ellos, lo tienen de lado, y eso obviamente que eso se irá diluyendo a lo largo de este proceso electoral, porque lamentablemente es el negocio de Capaperra lo que se dedican a hacer negocio, cambiarle un año a Luis, o uno mes a Luis, por cuatro años el gobierno que viene, porque este, de alguna u otra manera, es para fuera que va. Señores, el viernes, yo señalé que le iba a dedicar mi comentario al día de hoy, a unas sanciones que estableció el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque desde la ONU, en términos, en cuanto a la cuestión de Haití, que es como se le denomina en el orden del día, en la agenda oficial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, este país, esta organización le ha dado un seguimiento también sutil, no solo a lo que fue debate en la conformación de la fuerza multinacional de paz ante este país, pero si no, también ha establecido sendas resoluciones, siendo la última, la 2700, en donde se sancionan, se ratifican sanciones, que ya en resoluciones anteriores, el 2022, 2021, este organismo internacional, sustentándose en los capítulos 6 y 7 de la Carta de las Naciones Unidas, ha establecido ahí, eh, sanciones al Estado, pero también a figuras de el orden haitiano, que son figuras que, según se ha señalado, tanto por algunos países como Canadá y Estados Unidos, han sido señalados como figuras que han financiado a las bandas en Haití. Eso ha sido muy quirúrgico porque, de alguna manera, estas figuras, estas personalidades, son las que mantienen ese status quo de operaciones en términos financieros de estas bandas en el territorio. Y esto lo hacen estos empresarios con la finalidad clara de mantener en vilo sus operaciones empresariales, sus operaciones en el terreno. Pero lo claro aquí está en que el que se presta a financiar a estas bandas está tipificado y, de hecho, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos también ha tomado medidas junto con la, el Departamento de Estado, han tomado medidas muy drásticas en términos de aplicar algunas leyes que siempre se ha tenido la, por la, el debate de ser leyes fuera de incidencia en términos territoriales del territorio de los Estados Unidos. Pero hay algo que yo quiero señalar. Yo sé que esto va a caer un poquito pesado, que dos o tres, eso no, pero yo quiero, porque yo quiero que esto no pase desapercibido como si ha sido solapado en el debate nacional. Cuando yo he dicho que es un gobierno entreguista y traidor a la patria, decir eso de este micrófono, de la responsabilidad que implica estar en este espacio, no es cualquier cosa, ni uno lo dice por tendencia de nada. Yo hablé de traición a la patria cuando ya era tan evidente que sometieron ellos mismos por debajo de la mesa una ley que le garantizaba un régimen, un estatus quo humanitario a los haitianos aquí y acceso inmediato a la nacionalidad. Y eso pasó en diciembre pasado. Pero también después acuerdan con Canadá establecer un régimen aquí, una zona de, para recibir a los haitianos y luego entonces eso aplicando derecho internacional humanitario, que poca gente sabe el efecto que tiene entablar o declarar una crisis humanitaria, se subroga la capacidad soberana del Estado receptor. Y en este caso, cuando se hace pública la noticia en medio del debate de lo que pasó en diciembre con la ley de trata de personas, pues entonces luego vienen a decir que no, que el gobierno dominicano no había autorizado eso y después salieron toda la prueba del viceministro de la cancillería participando y aprobando todo eso con las reuniones que encabezó Canadá en favor de Haití. Pero como ese ha sido el discurso de la doble moral del gobierno de la honestidad, de la transparencia, pues entonces yo, esto, a mí no me crean a mí. Vamos a ir banar estos hechos que están todos y voy a ser un poquito aburrido porque lo quise buscar en la prensa para que no dijeran que un tema, que Víctor se cogió con eso. No, no, no. Eso está todo en la prensa y todo está ahí y usted saque sus propias conclusiones. De hecho, ni yo voy a concluir con el particular. Lo primero es que ustedes ven esa primera noticia, ponme Kelvin ahí. Canadá sanciona a miembro de élite económica de Haití. Y ahí figuran personas que ya han sido parte del debate nacional. G. Belvilleo, Reynold Debet y Cherif Abdallah, que todos siguen teniendo transacciones desde República Dominicana. ¿Verdad? La siguiente, Kelvin. Dice que Canadá toma esta medida porque están utilizando su estatus como provenientes miembros de la élite económica de Haití para proteger y permitir las actividades ilegales de bandas criminales armadas. ¿Verdad? Eso lo dice la noticia y está aquí publicada en la prensa oficial de Alemania. La busqué desde allá para que no digan que es contaminada con nadie de aquí. Pero en la siguiente figuran personalidades, aparte de la ya mencionada, como ex senadores y actuales y lo que fueron los últimos senadores, como el caso Yuri Latortu. Y desde ahí se ve claramente que son sanciones que han estado establecidas en este caso por Estados Unidos, Canadá y que afianza a las Naciones Unidas, perdón, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, haciendo uso, insisto, de sus facultades en el capítulo 6 y 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Pero resulta que el presidente Abinadel, cuando Canadá y Estados Unidos establecieron sus sanciones, asumió la misma lista de sancionados, pero deja fuera al señor G. Belvillo, que es a la sazón, debe ser una de las personas más ricas de todo el Caribe y Centroamérica. dedicado netamente o principalmente a las acciones, a las actividades mediante la Chevron Tezaco en términos de combustibles. Pero esa figura tiene un CEO, un presidente ejecutivo de su empresa, que aunque ya lo he señalado varias veces aquí, en la prensa ha salido claramente, y no he sido solo yo, ha salido el hecho de que el señor Pablo Portes es su presidente ejecutivo de esas empresas y de ese empresario sancionado por Estados Unidos, Canadá y ahora, la semana pasada, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El señor Portes es el asesor financiero de esta administración de gobierno. De hecho, su decreto fue como el quinto en salir. Primero que muchos ministerios del Estado dominicano, salió el decreto del señor Portes, porque tiene una relación muy particular y de años, de antaños, con el presidente de la República, Luis Abinadero. Pero resulta que no es solo la dicotomía de que sea miembro del gobierno, ni que presida las empresas de este sancionado en Haití. No. Vamos a ver, Kelvin, la de la Escocia Bank, la fotico ahí de la Escocia Bank. El señor Portes es miembro del Consejo de la Junta Directiva del Banco Canadiense, Escocia Bank. ¿Cómo se puede explicar que Canadá haya sancionado a esa empresa y al jefe de él y él figure como miembro del consejo de ese banco? Yo eso no me lo puedo explicar y que ande por el mundo con el ministro de Defensa de la República Dominicana, ponme la última foto, ahí modelando en el helicóptero, que ande por el mundo con el ministro de Defensa comprando equipamientos militares y que solaparon la noticia, la colaron, de que República Dominicana comprará 58 mil millones de pesos, poquito más de mil millones de dólares en armamentos. Pero para quién será eso? Porque curiosamente de lo que señala la Naciones Unidas es que las armas que tienen los miembros de las fuerzas, de los grupos armados de Haití vienen desde Miami y desde República Dominicana. ¿A quién es que vamos a armar con 58 mil millones del erario? ¿A quién? Por el canal de Haití es que vamos a invertir ese dinero para ese conflicto. Yo creo que ahí hay muchas interrogantes que en este desgobierno de la transparencia, de lo único que son honestos en este falso debate como lo plantearía Erasmo de Rotterdam en elogio a la locura. Yo creo que aquí es donde tenemos que alinear para que ustedes vean cómo es que Silvana los negocios de capa perro con respecto a la identidad y la soberanía y los intereses nacionales con este gobierno que no aguanta una sola línea de investigación por donde quiera que usted lo revise mientras nos seguimos comiendo el pollo, la carne, los huevos, a como le dé la gana a ellos por no siquiera tomar medidas en protección al interés del pueblo dominicano.